Bienvenidos a Miami. Sports Video Group está en Florida para la primera cumbre de fútbol americanos. Cristiano Hernández reporta a Portes Fiji. Tengo el privilegio y la oportunidad de hablar con Orlando Silva de Fox Deportes. Orlando, ¿cómo está, señor? Super bien, super bien. Muy emocionado de ser parte de este evento tan importante y para tus órdenes. Entonces, Fox Deportes tiene una responsabilidad importante con la Liga MX en muchos países, como los Estados Unidos y México. En una presentación hoy, nos vimos la gran influencia en dos países. ¿Cómo fue un primer año en la Liga y cómo mantienen los fanáticos cometidos? Claro. Nuevamente, gracias por la entrevista. El punto aquí es tratar de ser algo, una diferente opción para la audiencia. Estamos en un país acá en Estados Unidos donde tenemos latinos de todos colores, sabores y con diferentes tendencias. Entonces, lo que tratamos de hacer es hablarle a toda esa audiencia, tratar de empaquetar todo lo que son nuestras producciones de Liga MX de la manera que le hablen a la audiencia, que sintoniza y siga estos equipos de fútbol. Entonces, el mensaje es tratar de ser diferente, el tratar de verdaderamente poner las personas enfrente de la cámara y detrás de la cámara que verdaderamente entiendan la propiedad en su totalidad para poder ser diferente. Yo creo que no me gusta hacer estas producciones de la misma manera a todos los equipos. Quiero encontrar los diferentes colores, los diferentes sabores de todos estos equipos para juntar estas... Mi enfoque ha sido tratar de enfocar lo que es Liga MX con la MLS. Dos ligas que nos hablan aquí en Estados Unidos y que la gente sintoniza día a día, semana tras semana y tratar de hacerla, como dije, diferente, de una manera diferente. Con fanáticos en el mundo, en otros países como los Estados Unidos y México, ¿cómo usando, utilizando las plataformas y como la media social y otros para capturarlo de las audiencias? Sí, a mí me encanta lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo una generación en donde tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para entregar ese producto y que sea constante, que no nada más sea una vez cuando juega mi equipo el sábado, el viernes o el domingo. Entonces tenemos ahorita, estamos viviendo una era que me emociona mucho, en donde podemos usar las redes sociales, plataformas digitales en su totalidad para preparar y calentar todo el ánimo para cuando llegue ese evento. A mí me encanta que cada partido de fútbol que cuente una historia, que no nos falte absolutamente nada en lo que vamos a salir al aire contando esa historia y que no nos falle nada. Entonces, verdaderamente utilizando las redes sociales para enganchar a la gente, para que se vayan durante la semana verdaderamente absorbiendo todo ese contenido y cuando ya lleguemos al partido, ya se sienten como que ya quiero que arranque este partido y verdaderamente hacer una experiencia, hacer un evento con la familia, con amigos en diferentes partes y que no nada más sea como que voy a ver, pues voy a ver eso y a ver qué sale. Queremos utilizar toda esta tecnología, todas estas tendencias a nuestro beneficio para poder hablarle a todas las generaciones, no nada más a una. Para los jóvenes, Fox tiene un proyecto con videojuegos. ¿Cuál es el proyecto? Pues aquí el reto era nuevamente, a mí por toda mi carrera me encantó hacer las cosas diferentes, me gustó seguir lo que estaban haciendo los demás. Eso fue algo que me enfoqué, me dediqué, entonces dije, sabes que vamos a tratar de hacer algo diferente y desde que llegamos aquí a Fox Deportes trabajando con los compañeros del canal. A todos nos gustan los videojuegos, Nintendo y Super Nintendo y todos esos juegos, pero pues ¿cuál es el deporte que juegan en todo el mundo? Pues es el FIFA, ¿no? Y FIFA 19, que es FIFA 20, yo creo que ya están jugando ahorita, ya no sé. Entonces dijimos, vamos a tratar de hacer algo en donde verdaderamente esta nueva generación que consume todos estos juegos de Fortnite y estos juegos de Overwatch y eso, verdaderamente ahora con los deportes, vamos a hacerlo de una manera positiva, vamos a poner a nuestro talento principal, que narran los partidos de la MLS, de la Liga MX, de la Bundesliga, de diferentes propiedades, a narrar un partido, un videojuego. Entonces pusimos, a ellos a todos nos encanta jugar. Nos ponemos a jugar un formato completamente abierto, completamente libre, se ponen a jugar, se llama Fox Gamers Elite, debutó el lunes pasado, tuvo bastante movimiento en redes sociales porque la gente estaba viendo, espérame, está narrando John Laguna que hace los partidos de fútbol en Fox, pero está haciéndolo en un videojuego. Entonces verdaderamente es algo diferente, un formato abierto completamente y inmediatamente pues todos los exjugadores y Charo 8.5 y toda esa gente que juega este FIFA, pues queremos invitarlos a participar de una manera abierta, divertida más que nada y diferente, como te mencioné. Orlando, muchísimas gracias señora, fue un placer. Un placer y sigan SVG. Para más entrevistas, artículos y informaciones de la primera cumbre de fútbol americanos, nos visite a sportsvideo.org.